Un portero inteligente. En pie, en el centro de la cocina, el portero Philip moralizaba. Sus oyentes eran los lacayos, el cochero, dos doncellas, el cocinero, la cocinera y dos pinches, sus hijos. Todas las mañanas moralizaba sobre algo, siendo en aquella el tema de su discurso, la instrucción. Todos vosotros, decía, sosteniendo con las manos un gorro con insignia de metal, vivís cochinamente. Os pasáis el tiempo ahí sentados y no se os ve más que ignorancia. No se os ve civilización. Mishka, jugando a las damas. Matriona, cascando nueces. Ni Kifor, siempre a vueltas con sus chuflas. ¿Es eso acaso inteligencia? Eso no es inteligencia. Eso es pura tontería. Vosotros no tenéis ni una chispa de inteligencia. ¿Y por qué? Desde luego, Philip Nicadrinch, observó el cocinero. Ya se sabe. ¿Qué inteligencia va a tener uno? La del Mujic. ¿Qué va uno a comprender? ¿Y por qué os falta inteligencia? ¿Por qué no arrancáis de un verdadero punto? No leéis libros y para lo tocante a lo escrito no tenéis ningún sentido. Si al menos cogierais un libro o sentarais y leyerais. Seguro que sois alfabetos y que comprendéis lo que está impreso. Tú, por ejemplo, Mishka, si cogieras un libro y leyeras, sería de gran provecho para ti y de mucho gusto para los demás. En los libros, sobre todo, hay una extensión muy grande. Allí verás que te hablan de la naturaleza, de lo divino, de los países terrestres, de que si esto se hace, de lo otro, de las diversas gentes que hay, de los idiomas que hay, también del paganismo. Sobre todas las cosas encontrarás temas en los libros, solo que hay que tener ganas de buscarlas. Pero vosotros, ahí os estáis sentados junto a la estufa, sin hacer más que zampar y beber, exactamente como las bestias. Ya es hora de que se vaya a la guardia, Nicandridge, observó la cocinera. Lo sé, no eres tú la que tiene que hacerme observaciones. Esto, por ejemplo, digamos yo, ¿en qué puedo yo ocuparme a mi edad? ¿Con qué puede uno satisfacer el alma? Para eso no hay cosa mejor que un libro o un periódico. Ahora me voy a la guardia. Me estaré tres horas junto a la puerta cochera. Pero ustedes pensarán que me voy a pasar el tiempo bostezando o charlando con las babas. Nada de eso. No, yo no soy así. Cogeré un librito y me pondré a leer muy a gusto. Eso es. Y Philip, sacándose del gorro un libro deteriorado, lo deslizó entre sus ropas. Así es mi ocupación. Desde que era un crío me acostumbré a que la sabiduría es luz y la ignorancia tinieblas. Con seguridad habéis oído eso. Así es. Después Philip se caló el gorro y mascullando abandonó la cocina. Una vez fuera, con nublado semblante, tomó asiento junto al portalón. No son personas. Son unos químicos cochinos. Masculló con el pensamiento siempre en la gente de la cocina. Luego, apaciguándose, sacó un libro, lanzó un suspiro con mucha dignidad y se puso a leer. También escrito está que no cabe cosa mejor. Pensó, moviendo la cabeza al terminar la lectura de la primera página. ¿Cuánta sapiencia ha concedido el Señor? El libro, de edición moscovita, era un buen libro. El cultivo de las hortalizas. ¿Tenemos o no necesidad de la calabaza? Después de leídas las dos primeras hojas, el portero movió la cabeza con un gesto lleno de significación y tosió. Todo está muy bien dicho. Terminada la lectura de la tercera página, Philip quedó pensativo. Sentía deseos de meditar sobre la educación y, sin saber por qué, sobre los franceses. Reclinó la cabeza en el pecho y apoyó los codos en las rodillas. Sus ojos se entornaron. Y Philip tuvo un sueño. Vio cómo todo había cambiado. La tierra era la misma, las casas las mismas, el portalón el mismo y, sin embargo, la gente completamente distinta. Todos eran muy sabios. No había ningún tonto y por las calles andaban franceses y más franceses. Hasta el propio aguador reflexionaba de este modo. He de confesar que no me siento nada satisfecho del clima. Voy a consultar el termómetro. Mientras esto decía, sostenía un grueso libro entre las manos. Lo que tienes que hacer es leer el calendario, le contestaba Philip. La cocinera, aunque necia, también se mezclaba en las conversaciones inteligentes y se permitía observaciones. Philip se dirigió a la comisaría a hacer la inscripción de los inquilinos y, por extraño que parezca, incluso en este severo lugar sólo se hablaba de temas inteligentes. Por todas partes, por encima de las mesas se veían libros. He aquí, sin embargo, que alguien se acercaba al lacayo Micha y, dándole un empellón, le gritaba. ¿Te has dormido? Te pregunto si te has dormido. Te duermes estando de guardia, estúpido. Oye decir Philip a una voz tronante. ¿Duermes, canalla? ¿Bestia? Philip se levanta de un salto y se restriega los ojos. Ante él se encuentra el ayudante del jefe de policía del distrito. Hmm, aunque estabas dormido. Buena multa voy a ponerte, bestia. Ya te enseñaré yo a dormirte mientras estáis de servicio. Dos horas después, el portero reclamado en la comisaría. Luego vuelve a la cocina. Todos aquí, impresionados por sus sermones, hallábanse sentados alrededor de la mesa, escuchando a Micha deletrear algo. Philip, con el rostro nublado, rojo, se acercó a Micha y, dando con la manopla de su guante un golpe sobre el libro, dijo sobriamente. —¡Déjate de todo eso!